El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido un esfuerzo a los grupos políticos para aprobar los presupuestos generales del Estado para 2018 y poder así poner en marcha las nuevas políticas de empleo. Carriedo ha lanzado este mensaje en Madrid tras participar en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. En la reunión se ha analizado el Plan Anual de Políticas de Empleo 2018 y se ha aprobado la Estrategia Española para la Activación de Empleo, una estrategia que deriva de un acuerdo de la Conferencia de Presidentes celebrado el pasado mes de enero y que tiene los siguientes objetivos. Seguir creando puestos de trabajo y favorecer la creación de empleo, que este sea un empleo cada vez de más calidad, mejorar la formación y cualificación de los trabajadores porque cualificados y más formados los trabajadores tienen más posibilidades de hacer un empleo y que este sea un empleo lo más estable posible y lógicamente su desarrollo va a ser positivo porque así lo hemos entendido todas las comunidades autónomas. Para ello el siguiente paso, ha señalado el consejero, es aprobar cuanto antes los presupuestos generales. Ahora nos parece que sería oportuno un paso más, que es el que se aprobaran cuanto antes o se pudieran presentar los presupuestos generales del Estado para el año 2018 porque lógicamente gran parte de las medidas de ese Plan de Activación para el Empleo que hemos acordado y del Plan de Empleo para el año 2018 vienen en ese documento presupuestario y por lo tanto para que se puedan gastar, para que se puedan ejecutar y para que el dinero y los recursos lleguen a las comunidades autónomas es muy importante que se apruebe el presupuesto del Estado. La conferencia sectorial también ha tratado el incremento del 4% del salario mínimo interprofesional, un incremento que Carriedo confía en que lleve aparejado un aumento del consumo.